En vísperas de recibir el Premio Cervantes, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez depositó dos cartas del poeta Rubén Darío y del revolucionario Augusto César Sandino en la caja de las letras del Instituto Cervantes. En un acto en la sede de la institución, el literato cumplió con la tradición iniciada en 2007, con la que los premiados dejan un legado en la caja de las letras y que en este caso será reabierto el 5 de agosto de 2022, cuando cumpla 80 años de edad. Tras el acto, Ramírez, su familia y diversas personalidades de la cultura e instituciones fueron recibidos por los reyes de España en el tradicional almuerzo en Palacio Real. El autor de Margarita, Estalín, Dalamar y otras obras recibirá el lunes 23 en un acto solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, el Premio Cervantes 2017 de Literatura. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.